Un reconocimiento a nivel internacional del trabajo que está realizando la Universidad Nacional de Rosario. No solamente tenemos lo del Instituto Laboratorio Masplán, sino también un centro Nikon de microscopía de excelencia a nivel internacional que te muestra a las claras que la gestión en la Universidad Nacional de Rosario hoy se ha transformado en algo que trasciende ya la frontera de nuestro país. Esto es poner en la escena mundial a lo que está pasando en Rosario y me pone muy contento porque aquí en Rosario tenemos unos recursos humanos formidables y con este tipo de acciones lo que estamos haciendo es consolidarnos y asegurarnos el futuro. Básicamente descubrimiento de fármacos en fase preclínica en el área de enfermedades neurogenerativas como Alzheimer, Parkinson y otras líneas que estamos potencialmente inspeccionando que tienen que ver más con la investigación traslacional y el contralor de medicamentos a nivel nacional. Sí, hoy tenemos 25 personas que forman parte del proyecto y proyectamos prácticamente duplicar la planta a fines de 2015. ¡Gracias!